Buenas a todos, un día más, hoy os traigo algo un poco diferente y como podéis ver esta cámara no es la de siempre no lo estáis viendo, pero bueno, el que controle un poco verá que el ángulo es un poco más mayor en el caso, me he comprado una GoPro y la cinta para la frente para grabar los vídeos que voy a hacer, que es como una nueva sección del canal y no sé cuántos vídeos voy a hacer, según me digáis, si os gusta este tipo de vídeos y bueno, me estoy diciendo en sitio que voy a subir a él voy a ponerme la cámara en la frente, o sea que vais a ver lo mismo que estaré viendo yo bueno, espero que os guste ¡Suscríbete al canal! 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 Invincible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!